Bueno, Iguazú tiene muchas ofertas en estos meses para los misioneros y para los argentinos y ahora tenemos una oferta especial a partir del 28 de abril al 8 de mayo que son 10 días de descuentos en lo que tiene que ver con alojamientos, alimentación, atractivos turísticos, comercio. Hemos trabajado en una página web que se llama blackwickcataratas.com donde está incorporada toda la oferta de Puerto Iguazú que está ofreciendo estos descuentos e invitándonos a los misioneros y a todos los argentinos a visitarnos. Hay diferentes descuentos tanto en hoteles pero también en los vuelos hacia Iguazú. Bueno, a partir de este trabajo nace también otra propuesta con Aerolíneas Argentinas que van a diagramar paquetes turísticos donde Aerolíneas ofrece hasta un 25% de descuento en los vuelos a Puerto Iguazú y la oferta de alojamiento y de agencias de viaje también está ofreciendo promociones dentro de estos paquetes y a su vez agregamos como para darle un valor agregado también esos descuentos en atractivos turísticos y el Ministerio de Turismo de la provincia ofrece entradas gratis a la Cruz de Santana, al Parque Provincial Moconá y también al Parque Provincial Santo Encantado. Más allá del avance de estas propuestas, ¿qué falta para que sean descuentos agresivos como se estila en otros destinos turísticos cuando se habla de temporada baja sobre todo? Me refiero a descuentos de 50, 60, 50, 60. Bueno, nosotros estamos, esto es una prueba, nace a partir de una idea como para mejorar y atraer un poco de demanda en la temporada baja y creo que a partir de esta experiencia que también nos está enseñando mucho, nosotros vamos a empezar a generar ese tipo de ofertas como se da en otros destinos turísticos y tal vez dejar establecido ya que las ofertas sean para todos los meses de temporada baja, como ser abril, mayo y también parte de junio. Recordemos la fecha que va a ser estos importantes descuentos allí en Iguazú. Bueno, en principio el Black Week es del 28 de abril al 8 de mayo inclusive, pero igualmente para el turista que quiera visitarnos hasta el mes de junio también va a tener diferentes ofertas en los alojamientos, en la gastronomía y también en los atractivos turísticos. ¿Cómo está funcionando actualmente el tema del cobro de la tasa turística? ¿Qué tanta polémica había generado en los primeros días de la implementación? Sí, por ahí generó, fue un impacto cuando se implementó, pero se sigue cobrando la tasa ecoturística, se trabajó en la concientización de la gente que trabaja en la actividad turística y la importancia que tiene esa tasa, que es una tasa, las tasas ecoturísticas, las tasas de turismo se suelen cobrar en muchos destinos turísticos del mundo. Entonces a través de esa capacitación, de esa concientización, hoy ya está establecida y bueno, está trabajando normalmente. ¿Se está cobrando en la ruta? Se está cobrando en la entrada de Puerto Iguazú, específicamente en el kilómetro 5 de la ciudad. ¿Van a igual seguir adelante con la idea de trasladarla en la medida de lo posible al parque? Se sigue trabajando en eso, sí, tiene su tiempo ese trabajo, porque reuniones con la gente de parques nacionales, con los ministros, con la Intendencia de Puerto Iguazú, pero el trabajo continúa y bueno, esperemos que pronto se dé para beneficio de todos. Recién comentaba el Ministro Arrúa que se formó la Federación Misionera de Turismo. ¿Qué nos podés contar? Bueno, la Federación Misionera de Turismo se está conformando porque la idea es, hace poco tuvimos una reunión con nuestro Ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, y él decía que no se puede concebir un turismo sin el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado. Nosotros también lo entendemos así, de hecho venimos trabajando de esta manera desde el inicio de la gestión con el Ministerio de Turismo de la provincia, el Itureme, el municipio de Iguazú y todos los empresarios de la provincia. Entonces la idea de esta federación es armar un equipo de trabajo que esté compuesto por el sector público y el sector privado de la provincia. ¿Están integrados por privados y gobiernos? La idea es que esté integrada por representantes de privado y del gobierno. ¿Actualmente qué cámaras hay de turismo que aglutinen a privados? Bueno, yo le puedo mencionar las cámaras de turismo de Puerto Iguazú, que nosotros, el Itureme es un ente mixto donde el presidente es la parte de gobierno y después tenemos la Cámara de Turismo de Iguazú y tenemos la Asociación de Atractivos Turísticos, la Asociación de Guías de Turismo de Puerto Iguazú, la Asociación Gastronómica, la Asociación Hotelera, que es nacional pero también tiene representación en Puerto Iguazú. ¿Por qué todavía no había una federación? Arrúa dijo que había habido en algún momento, ¿no? ¿Hubo una cámara? Hubieron cámaras, ¿no? Por ahí no funcionaron de acuerdo a cómo se la había pensado, pero la idea es armar ahora una federación que trabaje, ¿no? Que aludine, que una y que a partir de esto nosotros podamos desarrollar muchas ofertas y salir de manera fuerte y precisa como misiones a todo el mundo. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes.